Amor, ¿los solos se van a Miami? Bien por ella. Y ya está en el aeropuerto, en la sala VIP del Banco Económico. Ay, ¿te imaginas las 50.000 fotos que van a publicar? Gordito, ¿cuánto nos costaría ir a Miami? Pero con nuestra tarjeta del Banco Económico no sale gratis. Entonces la vamos a usar hasta para comprar, Pani. Con tus tarjetas de crédito del Banco Económico, tienes el mejor sistema de puntos. Úsalas para todo y viaja más rápido. Banco Económico, el banco de nuestra gente. Esta entidad se encuentra bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI.